Música Bendiciones a todos los que quieran que vayan se encuentren Un saludo para toda su familia Un saludo al canal de Chato Gasparín Un saludo para Chato Gasparín Muchas gracias Por medio de una seguidora Él está en California Para California en Saludo Bendiciones Aquí estoy como representando la invitación de Mario Moreno Cantibla salvadoreño Es un placer para llegar a donde esté Aquí estamos pues Como siempre tenemos salud Ahora que no haya salido Que tenemos ya desde la semana pasada pues Porque el parque estuvo cerrado Usted sabe que siempre hay problemas Siempre hay algo difícil Y ahora pues Primero de otra semana Ya esté bien el clima Y entonces ya vamos a volver otra vez Nos hay que reposar porque El sábado vine salí Las diestrajeiras y todo Domingo tampoco no venimos porque estaba lloyoso El lunes no salimos El miércoles íbamos a venir Pero se vino el agua Y el traje de Cantibla Bueno el traje no lo andamos Pero al estar El clima bien Ya venimos vestidos otra vez Ahorita solo venimos pues Ahí andamos con la venta Pues tres bucayos no Pero ya pasando esta La oscuridad La oscuridad de la espuma Si va vamos a hacer Aunque yo me pongo allá Donde está en Bartolo Pues el Boulevard Tampoco no salí Porque estaba triste el día Siempre sé salir pues allí Pero no me sentía bien Porque hay un mareo Una divinidad en mi cuerpo Entonces ustedes saben Que hay que tener para un suero Hay que tener para Poder algo Un alimento bueno Entonces esto es la cosa Que a uno le hace falta Porque bailar también Uno se cansa Se arriba Pero primero Dios Amanezca bien pues Porque yo no he tomado Ni pastillas No tener para una buena vitamina Para fortalecer los huesos Como dices Pero con la venta No me alcanza No, no, no Todo esto Quiero que yo gano Pero al tener una bendición Pues entonces Hay que ir a hacer El examen A ver cómo está uno de salud Y a ver qué le dan a uno Para poder A recuperarse Gracias a Dios Que hay personas Que sienten bien de salud Fortalecitas y todo A verme Ahorita yo no verbo Me cuesta dormir Y eso es lo que me hace falta Es la divinidad Se siente débil Es lo mismo Ya para dormir A noche me cuesta Como a las doce A la una Porque en San Martín Yo ando a fiesta Entonces ahí Esa bulla Pues me llegó a dormir Y no podía dormir No lo deja dormir Y al dormir Usted sabe que Usted se debe A las tres noches El cuerpo se desplita La mente Los ojos La vista También se desplita Sin ánimo A ver Entonces yo espero Pues que A ver A ver si se está Compraron un traquito De pastillas Hasta para dormir Pues Para la presión Y todo A mí me cayó bien Esa pastilla Pero vale 20 dólares 20 dólares Allí Entonces yo compré Ya compré una vez Pues Me habían donado Unas tres botes Y hasta que Cuando vi que me cayó bien Esa pastilla Rapidito dormía Yo sentía Que cuando ya sentía Dormía Mi vista Amanecía Clarito Ahora que No puedo No tengo Para esas pastillas Para dormir Yo siento que Que le cuesta dormir Me siento bien descaído Que no puedo dormir Y mal alimentado Solo café y pan No es salinero Pero aquí estamos Pero Dios Va a hacer milagro Tengo fe Porque ahí está La persona Allí Como ella Pues es el más mayor Que yo Yo lo miro bien fortalecido Bien grande Pero yo No tengo eso Como otros Puedan tener Tu salud Y dormir bien Todo Entonces necesita Uno Una vitamina Una pastilla Para la presión Para los nervios Porque también Eso Claro que Aún no estando En una rueda De seguidores Uno se emociona También Entonces Todo eso Entra preocupación Para poder dormir Como un artista Porque hay muchos Que están alegres Que lo ven Otros me están deseando Ver Y otros lugares Que me han visto En televisión Me han visto En los celulares En todos Y han deseado Verme en vivo Pues algunos Lo han logrado Se han tomado votos Que han alegrado Y aquí estoy pues Si alguien Desea venir a verme Aquí le pueden Allá el sábado Y domingo Pueden preguntar Con cualquier persona Pues aquí me encuentro Honesto O si me quieren Ir a buscar Por San Bartolo Pues ahí me mantengo También De la plaza de San Bartolo Por la marcha de San Bartolo Ahí me pueden buscar Solamente Y así como me ven Aquí pues Así me pongo allí Ya cuando vengo aquí Pues ya soy otro Ya no me miran Como soy Ya vengo disfrazado Que no parezco O sea Que como que Son cinco caras Como dicen Me disfrazo de uno Me disfrazo de otro Como que venga Del barrendero Allí soy otro Como Napoleón Como Napoleón Si yo ya invito Del barrendero Tengo que empezar desde allá Porque así empieza Ahí la llave Entonces tiene que haber allá Para que me saque En este trío No se puede venir allí Con la escoba Bueno Bueno Eso es lo del barrendero Ahí ya soy otro Y yo hago lo del bolero de Raquel Ya debe que ya es otro El bolero de Raquel Cuando ella va Levanta el pie Y él es él Y él es el bolero Levanta él Otra vez Cuando ella está bailando La escena de 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 la